Estoy de acuerdo contigo Paco Mesa, la salud debe de ser primordial en todos los seres humanos y también festejar el turismo, la gastronomía y todo el arte que tiene nuestro bello estado, Tabasco y en los diversos municipios, sobre todo Centla, que viene una festividad viene algo que le va a hacer impulsar el arte, que usted se ponga creativo por si quiere concursar en el Festival del Comal Frontera Pueblo Mágico, está conmigo José Manuel Hernández quien es integrante del Comité Frontera Pueblo Mágico, bienvenido Así es, hola, buenos días, un gusto y gracias por el espacio pues estamos ahí en el Comité Pueblo Mágico y estamos trabajando en el segundo Festival del Comal y Experiencias Memorables de Tabasco Ese segundo festival no lleva mucho tiempo que inició, me imagino que el primero dio buenos resultados Pues tanto así que logramos ganar el premio de excelencia gastronómica en el tianguis turístico así que Tabasco tiene su primer premio de excelencia en Tabasco y Frontera Ah, muy bien, felicidades Gracias Háblanos de este Festival del Comal, ¿de qué trata? Mira, este festival hay cinco categorías diferentes La primera categoría es con el que ganamos la parte gastronómica que es el rescate a las tortillas Sabemos que en Tabasco se hacen diferentes tipos de tortillas, el totoposte, el ciguac, el penchuque y la tortilla gruesa Muchos dicen el ciguac es el pan de elote Pero hace muchos años el ciguac era una tortilla de elote O sea, era una tortilla normal Nada más que se han ido actualizando, modernizando y pues ya se está un pan de elote Muy bien, pero en realidad es la tortilla Y esta también entran en concursos, ¿no? Es un concurso como un Masterchef, va a ser todo en vivo, como el sabor a Tabasco que tienen los programas que han venido haciendo Y va a ser un concurso en vivo, ellas elaboran el totoposte, no se permite el uso de plásticos ni nada que ver Todo tiene que ser totalmente artesanal, con hoja de plátano, hoja de todo, que lo hacían antes Y así echarlo al comal hasta que se logre la cocción Muy bien, pero se trata ahora sí que el Festival del Comal en la realización de este de una manera creativa Le vamos a dar color, ¿no? Ah, bueno, esa es la otra categoría Este es un comal de barro Este comal es muy diferente a todos los que ocupamos el evento pasado Este comal está elaborado en Quintín Arauz Es hecho directamente en la tierra de Quintín Arauz O sea, es totalmente centleco El festival pasado usamos comales de comalcalco Ellos son hechos en horno, tienen una estética mucho mejor Porque pues son ya pulidos, no hay una técnica Aquí son totalmente artesanales Muy bien, ¿y en qué va a tratar esta categoría? Fíjate que aquí hay tres categorías diferentes La primera categoría se llama Frontera Pueblo Mágico En esa categoría solamente pueden pintar, por decir, cosas de centla, de frontera La historia, ya sea la Malinche, la batalla de centla y todo lo demás Y la otra categoría es Correscate a la Cultura Almeca Maya Todo lo relacionado ahí Y la otra es libre Rompiendo Tabú puedes pintar desde un desnudo hasta un paisaje ¿A partir de qué edad podemos participar en estas diversas categorías? Es libre, es libre Puede participar un niño, un adulto, lo que usted, el que guste participar Tú también puedes pintar un comal si lo quieres Ay, soy malísima en la pintura Pero yo creo que no voy a faltar para este festival del comal ¿Qué días son y en qué horario? Es el 17 y 18 de agosto en Frontera Centra, Tabasco A partir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde Muy bien, ¿y cómo nos inscribimos? A través de mi número de WhatsApp 9932-09-0071 Perfecto, ¿va a ser para toda la familia? ¿Actividades diversas? Va a haber diferentes actividades, experiencias memorables y muchas otras cosas más Perfecto, muchísimas gracias José Manuel Hernández Nuevamente, número telefónico para más información 9932-09-0071 Perfecto Nos esperamos en Frontera Eso, te felicito por el gran trabajo que está haciendo el Comité Frontera Mágico Están impulsando el turismo, la gastronomía del Estado Pero sobre todo del municipio de Centra Muchísimas gracias y vamos del otro lado con nuestro talento tabasqueño Ángel Valencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!